La Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, estuvo presente en el Teatro Municipal de Mali de la Ciudad de Tulcán, en donde más de 35 músicos y 4 maestros pudieron demostrar las mejores armonías y obras musicales a los asistentes de mencionado evento. En efecto, la Alcaldía de Tulcán, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Sostenible del Cabildo, organizaron un festival musical en donde los pequeños fueron los principales anfitriones. Estudiantes de las Escuelas 11 de Abril, Sagrado Corazón de Jesús, Otto Arrozemena y más, espectaron diferentes prácticas musicales a cargo de niñas, niños y jóvenes de las ciudades fronterizas y Piales y Tulcán. Al momento que los pequeñines de la Escuela 11 de Abril subieron al escenario, los aplausos no se dejaron esperar. Ese fue el momento oportuno para que se fusione el talento de Ecuador y Colombia en el tablado del Coloso de la 10 de Agosto, demostrando que la música es una disciplina que exige a sus intérpretes dedicación, sensibilidad, responsabilidad y respeto por el otro. También me gustó conocer a las personas del Oscar de Ecuador y me agradó cómo se les importaron y cómo nos prestaron la visión. Lo que escuchamos hoy sin duda es el resultado de mucho esfuerzo y tiempo de preparación, manifestó el maestro Carlos Andrés Benavides. Los asistentes al evento musical disfrutaron de este programa en donde la música fue el personaje principal y se interactuó con el público arrancando miles de sentimientos que pueden combinar a la vez alegrías y tristezas, emotividad o contemplación, orgullo y humildad. Muy chévere, ha sido la más grande que hemos tenido, mucha emoción que nos ha dado demostrar a todos nosotros nuestros talentos, a todo el mundo y a todos. Es un teatro muy chévere, muy definido, es para una orquesta grande y la orquesta grande somos nosotros. Por su parte, el docente de la Escuela 11 de Abril, Raimundo Cadena, agradeció a la primera autoridad cantonal por apoyar a este tipo de eventos culturales. Quisiera agradecer al señor alcalde por darnos la oportunidad de tener este espectáculo dentro del restaurante Teatro Limari. En representación del alcalde Julio Robles, la ingeniera Diana Portilla, directora de Desarrollo Sostenible del GAT Municipal, agradeció a los infantes músicos que formaron parte de este show. Recordarles, queridos pobres, que la invitación de la Fundación Nacional Bacuta está abierta. Como siempre, el GAT Municipal de Turcán, impulsando la cultura, que es un derecho de estos cuerpos hermanos. Finalmente, Andrés Araujo, coordinador musical de la Fundación Batuta, agradeció a las personas que hicieron posible este show artístico-musical, en especial al alcalde Julio Robles. Ojalá en Colombia tuviésemos un teatro como este, de la magnitud, de la belleza y del compromiso que las personas que trabajan acá tienen. Felicito al pueblo de Turcán por este maravilloso teatro. Es un escenario muy, muy bonito. De esta manera, se bajó el telón y finalizó tan importante evento musical binacional, efectuado en el histórico Teatro Limari de la ciudad de Turcán, con el firme compromiso de continuar desarrollando este tipo de eventos que dan un toque especial a la cultura de los dos países hermanos. Y podemos, Turcán. Avancemos.